que bueno volver de vuelta con el noticiero Vistazo del 3 de Conce en el canal de los sin canal y bueno ya lo han notado en las últimas semanas estamos teniendo algo diferente algo que marca la diferencia al menos los noticieros de nuestra zona y se trata de los artistas las música como parte de nuestro noticiario y para eso está con nosotros en esta ocasión desde Santiago a Rook y a Kevin ustedes son integrantes de una banda que se llama Cassandra bienvenidos así es Rubok aquí hola cómo estás Kevin hola cómo estás acá en el bajo ustedes son esto es un conjunto musical entonces si somos una banda bueno y bueno tuve de ser Rubok tuve de ser la guitarra y por supuesto Kevin el que está acá vuelva como señalaba bueno cuéntanos cómo surge esta propuesta interesante de Cassandra cómo empezó a conformarse a tomar como se dice esto suena mucho a la etnología a tomar cuerpo de lo que es hoy este conjunto musical que mezcla un poco el rock el pop pero también eh cruzan un poco el tema del romance y algo de crítica social por lo que me contaron así es si la banda nace el 2016 eh junto con Ray Araya y dos otros integrantes y ahora está conformada por eh Ray Araya en voz eh yo Rubok en guitarra Kevin en el bajo y Pipe Jiménez en batería y claro como tú bien lo decías la banda comienza con un dos canciones de hablan un poco del mar del amor del desamor de la superación y claro la última canción que estamos ahora promocionando el video que pueden ver ahí atrás se llama seguidores y tiene algo de crítica social en qué sentido habla de esto de seguidores este nuevo tema musical que te están lanzando en esto en este momento en especial para lo que se llama este mes del amor pero que también se acerca un poco hacia un mucho problema que viene afrontando cada año llámese las deudas llámese el tema de la patente entre tantas otras cosas ahí si Kevin o Rub nos pueden complementar un poco eh sabés que no había hecho esa relación con el tema de la patente de la patente del auto gracias por arruinar febrero no broma broma se viene se viene marzo se viene marzo a ver seguidores habla más está más relacionado con el tema del uso de la de las redes sociales digamos no estamos en contra de ningún artefacto o tecnología nueva digamos ninguna herramienta pero si nos parece que es tiempo de que hagamos la reflexión necesaria sobre sobre la vida en estos tiempos digamos sobre el tiempo invertido en la vida y una para mí por lo menos para mí hay vida y una y hay a veces pasamos demasiado tiempo pegados a un artefacto que nos succiona el alma y afecta psicológicamente harto a la gente más joven a los menores también estándares quizás lo que tiene que ver con su edad igual es una mente la edad de los jóvenes de los niños de los adolescentes es una mente en desarrollo está algo científico digamos la psicología lo sabe muy bien que va cambiando cada ciertos años y está estudiado el teléfono afecta en el desarrollo cognitivo que se yo también genera adicción la adicción al celular no es muy diferente a la adicción a las drogas a los malos vicios bien bueno por algo el adagio dice que para algo se llama presente porque es un regalo y si en el día a día y justamente con el tema de seguidores algo me llama la atención y quería aprovechar de preguntarle consideran ustedes tanto el componer como escuchar la música una especie de escape una especie de un elemento que desinfoxica todo lo que se llame esta mala noticia todo lo que ha creado el género de las redes sociales y en qué sentido yo creo que bueno la música siempre es un escape yo creo que por eso lo hacemos también y nosotros también como que venimos de varias partes o sea pero la pregunta quería hacer tiene que ver más con el refugiarse en ella en el poder disfrutar en poder tomar como una especie de por ejemplo sea una terapia si alguien tiene un problema de desamor como pudieron haber sido en sus primeros temas y poder refugiarse en ella con el tema de los de los likes de las redes sociales que no sabemos cómo está generando en en masa y poder tomarse una reflexión de decir oiga veámonos cara a cara convencernos juntémonos tomamos un cafecito algo así con el estilo hay algo que sí que me gustaría añadir a lo que dijiste o responder un poco a tu pregunta el arte esto no lo digo yo lo han dicho muchas personas dentro de ella podrón que digamos habla mucho de eso el arte puede estar hecho para sanar digamos el arte es de repente es muy fácil hacer arte destructivo pero medio complicado hacer arte que sea para sanar ahora en primer lugar creo que el arte te sana a ti chai o sea si tu eres artista y tu te dedicas a crear es una de las cosas más lindas que podías hacer de hecho creo que va justamente en contra del componente adictivo crear me parece que estar y ser adicto a algo es tratar de recibir y querer recibir siempre por algo ahí usted contraataca por ejemplo en esta mezcla de pop e indie que son si uno lo escucha generalmente por alguna referente nacional o internacional y la tonalidad y el ritmo son más relajado que lo que pueda tener el tramo de la música urbana sin escena por supuesto además el tipo de música pero es súper interesante esto de conocer un poco más y que la propuesta que ustedes generen con seguidores busque calar hondo a la gente a la opinión pública bueno me imagino que es la primera vez que ustedes son entristado acá en la región en la región del vio vivo o sienten ganas de poder ir a tocar en algún concierto para algún pub o algún restaurante bueno no sé para nosotros sería como un gusto la verdad la capital del rock chileno así que sería bastante ustedes se imaginan algún día que estén en el rock en conce tocando o sea nos encantaría cualquier vez de esas oportunidades yo la verdad soy bastante y no sé o como medio perdido en cómo uno consigue ese tipo de oportunidades así que si alguien nos quiere invitar a alguien que nos esté viendo nos quiere enviar una invitación a a tocar alguna parte de 11 o si yo cualquier cosa incluso cualquier interacción que quieran tener con nosotros nos escriben y vamos a conversar y de repente organizar algo con otros artistas sería muy grande bueno no es por nada que acá somos el canal de los sincanales le damos oportunidades también a la gente que no todos los días sale en los medios de publicación y aún más con la música chilena que es la que a través de este noticiero en parte y como también los clips le damos discusión a la música chilena tanto emergente como consolidada y por momento necesario súper necesario por lo demás como bien señala y que bueno y bueno algo más que agregar y entonces podemos encontrar en las redes sociales y aprovechando del llamado que te hacen para y el interés puede tocar en el gran conce o en alguna parte del día o día bueno la página de nosotros está en www.casandra.com música.com y en el instagram arroa casandra-band también está en Spotify y Youtube ¿Perdón? De hecho sí de hecho eso iba a aportar como creo que lo más importante es que claro quieran escuchar la música ojalá de nosotros y nos busquen en Spotify como Casandra seguidores puedan buscar por ejemplo que es nuestro último single y ahí de seguro van a dar con la banda no creo que encuentren a otro artista que sea Casandra ahí tengo una canción que se llame seguidores así que si buscan Casandra seguidores van a dar con nosotros y van a poder escuchar nuestra música y también Casandra seguidores en Youtube que el video nosotros también estamos promocionando el videoclip así que está ahí atrás ella es Paulina Rebolledo bailarina y actriz tremenda bailarina y actriz este video lo dirigió Cristian Copaja también excelente director nos sacamos la cresta haciéndolo durante casi más fue más de medio año entonces métanse a Youtube vean el video comenten son bienvenidos se nota que hubo trabajo un tremendo proceso y sacrificio para poder sacar adelante y aún más esto lo digo más que periodista lo digo también como decimos en en jerga interna como procaster también no es fácil encontrar música chilena aún más con videoclip entonces ahí se muestra una razón de la cual se ha llevado detrás trabajo se ha llevado tiempo paciencia más paciencia y bueno para terminar tanto Kevin y aquí nuestro amigo Rubok algún mensaje que quiero entregar a la gente de Conce de Gran Conce para los que están viendo acá en esta entrevista para el Noticiero Vistazo no, yo creo que le mandamos un abrazo grande la verdad y esperamos vernos pronto por allá por el sur y precioso sur de Chile y no poder encontrar y conocernos disfrutar la música de este país la música de este país sí, grande Conce yo creo que Casandra tiene bastante influencia de bandas de Conce yo no las conozco ¿con cuáles? los trenes no quería mencionar los trenes no quería mencionar los trenes cualquiera como pero también hay me imagino que también con los chicos también escuchar todo el salón también ah, mira fanáticos son bunkers son bunkers son bunkers yo la verdad no yo siento que vienen a tocar de vuelta en marzo a la ciudad natal ah, mira que nos invitan en una de esas ahí ahí está la entrevista por supuesto ahí si lo ven alguien que tenga contacto con los bunkers que por favor pueden contactar e incluirlos como teloneros quien sabe los teloneamos, sí con mucho gusto aunque ellos nos telonean a nosotros sí, perfecto que bien Rubo un gustazo hemos pasado súper bien ha sido ameno y también muy incluso filosófico esta conversa a propósito del videoclip seguidores que lo van a ver ahí un pedacito al término de esta entrevista y bueno como siempre las puertas están abiertas van al canal los 5 canales 3 de Conce para la discusión y también para lo que necesiten muchas gracias muchas gracias un abrazo gracias a la vuelta regresamos con más gustazos permiso muchas gracias muchas gracias m